Albóndigas express de butifarra fresca. Para empezar una tarea relajante y divertida, vamos quitando la piel a la butifarra para quedarnos solamente con la carne. Hacemos unas bolitas bien chulas de bocado que entren en la boca enteras. En una sartén con un poquito de aceite doramos las albóndigas, las sacamos a un cuenco y las reservamos. En la misma sartén, para aprovechar los jugos, doramos los ajos picados y añadimos la cebolla picada. Agregamos el romero seco, laurel y media cayena, que esta es grande, así que será suficiente. Si queremos un sofrito espectacular, añadimos dos zanahorias bien picaditas. Nos chuparemos los dedos, ya veréis. Este truco es bueno, así que ojito. Tapamos la sartén con papel de horno a piel sobre el sofrito. Los ingredientes sudarán más y se cocinarán en un visto y no visto, mucho más rápido. Al final añadimos un vaso de vino tinto y cocinamos removiendo bien hasta evaporar todo el alcohol. Mientras, vamos con el tomate. Lo cortamos con tijeras y lo machacamos con el chafapatatas. Hacedlo en un bol amplio o os pondréis perdidos, os aviso, y la mancha sale fatal. Venga, ya lo tenéis, pues añadimos al sofrito. Lo vamos a cocinar con la tapa puesta durante unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando, a fuego muy fuerte. Agregamos el caldo de ave con un poco de maicena y volvemos a remover. Es el momento perfecto para meter las albóndigas y terminar de cocinar durante otros 10 minutos para que se empapen bien de la salsa. Este plato lo podemos acompañar con unos tomates cherry dorados con el soplete. ¡Menudo acompañamiento a este plato de lujo! ¡Buen provecho!